hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube les habla audi rodríguez y en este tutorial aprenderán cómo convertir un documento de pdf a word y luego poder editarlo les voy a mostrar dos opciones de cómo pueden llevar un documento de pdf a word uno tendrán que utilizar internet y lo recomiendo para aquellas personas que su microsoft word es de las versiones antiguas ya el segundo paso cualquiera que tenga un microsoft word del 2019 en adelante y permite hacerlo sin programa y sin ningún tipo de configuración externa al documento comenzamos con el primer paso aquí tengo yo mi documento es un documento que deseo convertirlo a word aquí lo ven ese documento yo no tengo el editable en luego que tengo aquí mi documento para hacer este primer paso voy a entrar a la página pdf a word puntocom pdf a word puntocom cuando accedo a ella aquí donde dice suba deben darle clic izquierdo y van a buscar dónde está el documento que ustedes quieren convertir voy a tomar este documento aquí les voy a mostrar algo muy importante este documento tiene 393 páginas quise hacerlo con un documento grande para que ustedes vieran de que es efectivo y que funciona claro un documento grande va a tardar más tiempo pero aquí ven la barra cargando inmediatamente ya le dan a subir al documento aquí ven va bien rápido para hacer un documento de 300 y pico de páginas 393 con exactitud y esperamos que termine de cargar no tengo ni la necesidad de pausar este vídeo porque lo está haciendo sumamente rápido ya veo que está finalizando y cuando finaliza ya está llegando al proceso me va a mostrar esta opción aquí que me dice que está convirtiendo aquí si puede tardar un poco más convirtiendo el documento recuerden que un documento más pequeño puede hacerlo mucho más rápido por lo tanto este documento de 393 páginas el proceso es mucho más largo cuando el documento ya termina de convertirse sale está este pequeño letrero es no tienen que hacer nada simplemente darle aquí a cerrar y aquí le sale descarga libre cuando le dan a descarga libre ya podemos ver aquí como mi documento va descargando en formato de word para que termine de descargar le daré doble clic para abrir mi documento y aquí tengo ya mi documento disponible habilitar en esta ventana cuando le doy habilitar edición ahí está amigos sumamente fácil rápido como le dije un documento que tiene por encima de las 300 páginas por lo tanto tardó más en convertirse en llevarse a al formato de word voy a mostrarle cómo puedo editar en él aquí tengo puedo escribir sobre él ahí ven que estoy escribiendo puedo también eliminar contenido sumamente fácil amigos este es el primer método mediante la página pdf a word puntocom ahora vamos a pasar al segundo método aquí tengo el documento lo puedo tener en escritorio en cualquier carpeta lo que tengo que hacer es ponerme encima del documento y darle clic derecho voy a buscar la opción abrir con debo darle aquí a elegir otra aplicación lo que voy a buscar es encontrar dónde está mi archivo de word algunos quizás se le pueda mostrar arriba yo voy a buscarlo aquí más aplicaciones y aquí encontré word le voy a seleccionar y le doy a aceptar aquí vemos amigos donde ya mi documento se convirtió a word pueden ver que puedo modificar puedo alterar tiene las dos opciones totalmente libre ustedes eligen cuál sea más factible la ventaja de ésta es que si no tienen internet pueden hacerlo mediante directamente el documento claro si tienen versiones antiguas de word no va a permitirles abrir los pdf porque son nuevas opciones que tienen las nuevas versiones de microsoft word pero tienen la página que es sumamente fácil e interesante bueno amigos hasta aquí este vídeo tutorial espero que les haya gustado si es así por favor regálenos un like y algún comentario de que les pareció o que otro vídeo tutorial les gustaría suscríbanse y activen la campanita para que se mantengan actualizados de próximos contenidos